¿Cuántos casos de familias separadas a causa del programa de la 287G has escuchado o vivido? La 287G ha sembrado el pánico en la comunidad hispana. Cientos de latinos viven en miedo su día a día sin saber si quizás mañana podrían ser deportados bajo este programa. El mayor Craig Owens, quien se está postulando para ser el alguacil del condado de Cobb, quiere cambiar esto y dice que si gana las elecciones, uno de sus propósitos es eliminar por completo el programa de la 287G o, en su defecto, reformarlo en el condado de Cobb. Queremos hacer una reforma, ¿sabes? Le cuesta demasiado a todos los contribuyentes bastante tiempo y recursos. El programa no está siendo utilizado efectivamente en este departamento de policía. Owens considera que no todos los inmigrantes son criminales, por lo tanto, no todos deberían ser llevados a un proceso de deportación. Ellos solo están tratando de ir al trabajo y no creo que deban ser detenidos por un largo periodo de tiempo por violaciones de tráfico menores. Así me siento, siento que podemos ser mejores sin ninguna duda. Carlos García, un líder de la comunidad hispana, también habló sobre los beneficios de terminar con este programa. El beneficio de deshacerse o de disolver la 287G, pues es grandísimo, ¿verdad? Porque pues así nuestra comunidad ya no viviría con miedo de alguna deportación si caen a la cárcel del condado por una ofensa menor. Definitivamente, sin lugar a dudas queremos asegurarnos de sacar a los criminales peligrosos de las calles y deben ser deportados. Pero buscamos criminales peligrosos y este programa está manifestando algo que no estaba destinado a hacer, ¿sabes? No tendremos eso en el condado de Cobb, si soy tan afortunado de ser elegido para el próximo año. Yo admiro a cualquiera que deje sus casas y sus familias y viene aquí en búsqueda de mejores oportunidades. De hecho, creo que es muy valiente de su parte. América fue fundada con inmigrantes y así siempre ha sido la nación que conocemos, abierto y libre. Owens opina que el dinero que se invierte para financiar el programa de la 287G podría ser utilizado para financiar programas que verdaderamente beneficien a la comunidad hispana. Usaremos el dinero extra que se sacaría de este programa de 287G y lo pondríamos en programas para los latinos y así construir seguridad y tener programas para que podamos crear confianza y poder tener una relación para que ellos confíen en la policía. La intención de su liderazgo es mantener unidas a las familias. Eso es parte del mensaje principal de él, mantener a las familias unidas y las familias no deben preocuparse por ser deportadas de sus niños. Votar es un derecho y si desean cambiar las cosas en la comunidad, deben votar y quiero que nuestra comunidad latinx vote para que puedan hacer cambios y tener voz y ser escuchados como quieren. La comunidad de hispanos y latinx pueden hacer una gran diferencia este año en las elecciones. Por favor voten.